Hoy veo palmeras que se están muriendo Que ni las brisas las mueven ya Y él había aquel que voló tanto tiempo Bajo sus alas, cansada de estar Y no detuvo su vuelo momento Porque tenía a su favor el viento Tenía que volar No pudo nunca valorar mis sentimientos No vi el camino por el cual iba siguiendo No pudo pensar Que yo siempre solo Solidad viviendo y dolor de llanto De tanto a sufrir Que yo siempre solo Solidad viviendo y dolor de llanto De tanto a sufrir Y guardé yo en el alma viense Lo que todos sabían de verdad Y guardé yo en el alma viense Lo que todos sabían de verdad Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Porque siempre solo Solo iba a vivir con el pensamiento Siempre puesto en ti Porque siempre solo Solo iba a vivir con el pensamiento Siempre puesto en ti Siempre puesto en ti Y las barreras continúan cayendo Yo sé que en ruinas terminarán Pasan los años y las están venciendo Todo principio tiene final Hoy ya no juega el dolor en mi pecho Ha cambiado de dirección El viento tenía que cambiar Un gusto premia tanto sentimiento Toda la vida no podía ser sufrimiento Más pude pensar Que ella siempre sola Solidad viviendo y dorada de sombras De tanto a sufrir Que ella siempre sola Solidad viviendo y dorada de sombras De tanto a sufrir Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá ahí un lugar Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá ahí un lugar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Porque siempre sola Lo vivirás rodeada de sombras Siempre estarás porque siempre sola, tú vivirás rodeada de sombras.